Pero caray que mala pata Encuentro la forma de ganar plata Los últimos pesos que en mi bolso tenía Los gasté en un cliente de lotería Caray, caray, que mala suerte la mía Por más que juegue no puedo arreglar mi vida Pero si dejaras de jugar, yo te juro mamá Ahí mismito mi número va a ganar A veces pienso que por ti Si me quisieras Yo apostaría a mi propia vida Y al ganar yo te pondría En una bola de cristal Pero caray, que mala suerte la mía Por más que juegue no puedo arreglar mi vida Pero nadie sabe cuándo llega Por eso digo a mi gente La suerte es como la muerte Y yo juego todo el día Gantando al paro en la comida Porque yo digo a mi gente La suerte es como la muerte Y yo juego todo el día Gantando al paro en la comida Que si yo gano seré el primero Que te vas a poner a guarachiar Y yo juego todo el día Gantando al paro en la comida Y ya con mucho dinero Yo te daré el mundo entero Y yo juego todo el día Gantando al paro en la comida Oiga bien mi gente La suerte es como la muerte Gantando al paro en la comida Que oiga bien mi gente La suerte es como la muerte Jugando, jugando, pasando el día Aunque no tenga ni pa' la comida Que oiga bien mi gente La suerte es como la muerte Nadie sabe cuándo llega Sorprende se le mira de repente Que oiga bien mi gente La suerte es como la muerte Yo me he pasado toda la vida Esperando mi oportunidad Que oiga bien mi gente La suerte es como la muerte No te preocupes por esperar Cuando gane un chance nos vamos a casar Oiga pero ¿cuándo será?